Si tú o alguien que conoces ha sido afectado por las condiciones climáticas severas e inundaciones que ocurrieron en septiembre en el condado de Cook, ya tiene una fecha límite próxima. Es importante registrarte para recibir asistencia federal por desastre antes del 9 de febrero. Esta asistencia proviene de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, también conocida como FEMA. Ya se han entregado más de 39 millones de dólares en asistencia financiera a personas y hogares elegibles. Si deseas registrarte o ya te has registrado para recibir asistencia por desastre y quieres una actualización sobre tu solicitud, visita disasterassistance.gov o llama a FEMA al 1-800-621-3362 o al teléfono en texto al 1-800-462-7585. Hay traductores disponibles por teléfono y en persona en los centros de recuperación de desastre en la ciudad de Calumet, Dalton, Borja, Phoenix o en el vecindario de Hawish en Chicago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!